Con la participación de 46 países, la presencia de más de 300 deportistas y una excelente asistencia del público vallecaucano al velódromo Alcides Nieto Patiño, terminó el campeonato mundial Junior Reciclismo de Pista en Cali. Un balanzo muy positivo, cinco récords mundiales y ver a los mejores deportistas aquí dándolo siempre en cada una de sus pruebas el máximo. Podemos decir que tuvimos 800 personas que nos acompañaron del extranjero en este gran mundial de ciclismo. Agradecer a la gobernación del Valle, a la doctora Clara Roldán. De las cuatro medallas obtenidas por el mundial, el Valle Oropuro se hizo presente con Natalia Martínez, quien obtuvo una medalla de plata en la prueba del Keiring. A mis papás, a mi familia que me está apoyando y demás personas que hacen esto posible, a Indervalle que siempre me está apoyando y bueno, muy feliz de este resultado, un resultado muy lindo. Con la realización del campeonato mundial Junior de Ciclismo de Pista, con el aval de la Unión Ciclística Internacional, se demuestra una vez más que el Valle del Cauca cuenta con la infraestructura y el público para hacer eventos deportivos de grandes magnitudes.